Era una noche oscura y tenebrosa El amanecer, el amanecer es lo más hermoso que van a ver en este mundo Y después a mí ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día Al día número 11, para ser precisos De Cuarentena Craft Y una araña me quiere atacar y me quiere matar Pero yo me sé defender Hoy estamos aquí Me están viendo aquí por el hecho de que Acabo de capturar a un aldeano zombie Ya les voy a mostrar más con detalle Acabo de capturar a un aldeano zombie Y a otro zombie que no quería capturarlo Pero bueno, está ahí, creo que lo voy a matar con esto A ver, zombie Tengo que tratar de pegarle a este zombie y no al aldeano Toma ¡No! ¡Se está quemando! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Que se quema el zombie! ¡Dios mío de mi vida! Espera, sé que voy a agregarle un pechito más A ver si no se quema ahora Dios mío, que casi se quemó el aldeano ¿Saben? O sea, no sé si por acá Tiene que haber un pueblo cerca Porque vino de allí Así que vamos a ir a investigar por ahí En este capítulo lo que vamos a hacer es Prácticamente investigación Y vamos a tratar de conseguir lápiz lazuli Y también para empezar a hacer No sé cómo estoy sobreviviendo No sé cuidar un aldeano No sé cuidar un zombie O sea, quería hacer un aldeano para tener un amiguito Pero va, se murió Vaya, soy lamentable cuidando zombie O sea, no sirvo, no sirvo para... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de un anime Y bueno amigos, como estarán viendo Creo que tengo la pantalla O sea, mejoré un poquito la pantalla Se ve un poquito estirada Ya lo sé Pero ustedes me dijeron que no les molesta Que se veía mejor Así que yo estoy feliz Muchas gracias En serio, espero que entiendan Que mi PC no es muy buena Que digamos Así que... Y no sé cuándo tendré una nueva No sé si tendré alguna nueva Porque la verdad que No estoy muy bien Que digamos Por decirlo así Económicamente Así que... Pero no le moleste No le moleste Que de momento no tengo Una PC Super Master Race De la NASA Trato de grabar con lo que tengo Y más que nada Por eso se ve un poquito Estirada la pantalla Pero bueno Así que bueno Espero que cuando Que cuando suba este video Ya habremos llegado a los mil Ojalá Me haría mucha ilusión Seguramente esté feliz Y bueno Desde ya Si llegamos Muchas gracias Si no Vamos a seguir dándole caña Hasta poder llegar A nuestra metita De los mil suscriptores Cien mil Estaba por decir Ojalá Ojalá algún día Pero bueno Antes de entrar a Cueva Y tratar de morir Vamos a ir directamente Hacia allí Vamos a ir hacia allí Vamos a ver Si encontramos Alguna aldea Porque vi que el zombie Recibimos de cuenta Que los creepers Son una cara Ok Da bastante miedo Antes de ir A nuestro viajecito Hola calabacín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? 11 días ya contigo Muchas gracias Por defenderme Más allá De que no hubo Casi problemita Pero bueno Gracias por defenderme Gracias por defenderme Te agradezco muchísimo Oh No me lo puedo creer No me lo puedo creer Miren quien está Fuera del agua Miren quien está Fuera del agua Menino Esto se merece Un like Esto se merece Un like Calabacín Salió del agua Salió de su hábitat Hola Hola hierrito Hierrito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hierrito? Espero que tu piel Este muy bien Porque Debes estar un poquito Arrugada Por tener Por estar tanto tiempo En el agua ¿No? Pero bueno A buenas horas La verdad 11 capítulos Pero valieron la pena Al fin saliste Espero que Que trabajes ahora Como se debe Bueno nuestro queridísimo Nemo ¿Cómo estás? Nemo ¿Dónde estás? Nemo Ahí está Mírenlo mi niño Mírenlo Nemo Mírenlo Mírenlo Nemo Mírenlo Es que es muy bonito ¿Cómo estás Nemo? ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? También tenemos que hacer el granero Y creo que vamos a hacer eso primero Vamos a hacer el granero Tengo acá un stack de piedras Vamos a hacer un granero Mañana ya agregaremos un youtuber nuevo A las casas de youtubers Vamos a construir así De cómo va a ser el granero de grande Va a ser bastante grande Ya les digo Quiero darle Una pequeña estructura Así media Media triangular ¿No? Madera de otro tipo Madera más oscura Así que vamos a ir a buscar Un poquito de madera oscura Y vamos a investigar un poquito Vamos a buscar un poquito Madera oscura Para hacer el 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 techo Ok Cuidado con el creeper Ojo al creeper acá Toma Ok Ha explotado Otra especie de Madera blanca Tengo que tener cuidado Miren los Ojo me están flechando Tengo que tener cuidado Miren los porque Me acaba de explotar un creeper Y me sacó Dos corazones Menos mal Menos mal Me cago en la leche A ver Acaba murió un esqueleto A ver si me dropea Alguna flecha o algo Vamos a ir a nuestra casita A dormir Antes que se haga de noche Porque si no Va a ser esto Un F total Y no quiero terminar la serie Muy temprano Mira la casa de Duxer Y de Unix Míralos Míralos Que bonitos Vamos Vamos A dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Hasta ahí Hasta ahí llegó Mis escaleras Ok un huevo Un huevo Ojo menos Un huevo Esto puede ser Puede salir bien O puede salir mal Por favor Otro pollito Necesito otro pollito Por favor Señores del Minecraft Por favor Denme otro pollito No puede ser No puede ser Es el tercer huevo Que abro en esta serie Y todavía no me sale Ningún pollito Me cago la leche Bueno Prácticamente Ya tenemos o menos Nuestro granero Diseñado Por decirlo así Falta todavía Terminarlo bien Pero bueno Ya tenemos o menos Una idea Quiero hacer Un piso ahí arriba O sea Cerrar este Techito de acá Cerrar todo esto Y hacer tipo Un piso ahí arriba Arquitecto Animex Llame ya Para no perderte Y tener tu casa soñada Que posiblemente Al dos días Se derrumbe sola Porque soy un crack Construyendo Muchas gracias Ahora vamos a bajar Nuestra mina Maldita Vamos a ir por el lado este Por el lado de nuestra casa Que me siento más seguro Por ahí Que bajando por allá La verdad Vamos a ir por acá Ay mierda Era acá Vamos a bajar por aquí Y vamos a ver si encontramos Necesitamos lápiz azul Vamos a tirar por acá Vamos a tirar por aquí Traje hierro Si traje hierro Para hacer una otra mesa Genial Me voy a hacer una mesa De crafteo por aquí Aquí encontramos diamante Fue la última vez Así que Fíjense Voy a ponerme la palita No creo que sea tan difícil Encontrar lápiz lazuli La verdad No creo que sea tan difícil Una eternidad más tarde Por favor Una lápiz lazuli Pa' mi Encontramos redstone Nada mal Pero no es lo que busco La verdad A ver Lápiz lazuli Por favor No creo que sea tan difícil Encontrar lápiz lazuli Si encontré diamante Puedo encontrar lápiz lazuli La 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 Lápiz lazuli No hay por aquí Me cago en la leche Creo que me conviene Entrar a una cueva ¿No? El tema es que al entrar a una cueva Me pierdo Me pierdo Lápiz Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz lazuli Qué miedo Que me dio eso Bueno no miren Está difícil No se encuentra lápiz lazuli Por aquí Así que creo que voy a optar Por la opción B Meterme a la cueva De donde nos metimos La otra vez Y casi morimos Como tres veces Aquí Efectivamente Me cago en la leche Siempre tiene que haber Un esqueleto acá Esperándome A ver Ahora si te doy Ay mierda Toma Toma Y Toma Ojalá te caigas Se murió Uf No 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 Ok 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 Sobreviví Sobreviví Voy a poner una antorcha De nuevo A ver Mamá Uy Dios Tengo que iluminar esto Urgente Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No miedo a los bichos Sino miedo a morir Ok me quedé sin flecha Lo que me faltaba Lapis lazuli Lapis lazuli Lapis lazuli Yo sé que si caigo ahí Es para morir No más Literalmente Si caigo ahí Es para morir No hay ningún creeper Puedo bajar tranquilo Yolo Yolo Me pegó Toma Ok 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 A ver No quiero morir Así que tengo que tener cuidado Tengo que tener Mucho cuidado Mi niños Mucho cu... Ojo que hay un creeper Por favor Explota Bien Gracias Ahí Y toma Bueno Ahora mi niños Hay que buscar Lapis lazuli Por el amor de Dios El día Cuando viene Cuando vuelve el día Ay Me cago en la leche Está bugueado Está bugueado A tomar viento Genial A ver Y así fue como nuestro guerrero animex Se sumergió para buscar la querida piedra lapis lazuli Lo cual le demoró dos horas buscando Y qué pasó No encontró nada Así que subió de nuevo a la superficie F en el chat Nuestra exploración F fue fallida Literalmente Fue Un Desastre A ver Bueno Salimos acá A través de nuestra cajita Ay casi me caigo Ay que casi me caigo No me lo puedo creer Que casi me caigo Pasó Mi vida Por delante En dos segundos Pasó mi vida Por delante En dos segundos Y bueno Meninos Vamos a poner A los dos suscriptores De este capítulo En el muro De suscriptores Porque no te quemas Zombie Bueno amigos Vamos a poner a los dos suscriptores Vamos a poner al señor Guestpix Como ven acá Ya completamos los 8 8 nombres ya Vamos a poner al señor Guestpix Lo voy a poner con amarillito A ver si se ve el amarillito Le vamos a poner al señor Guestpix Así Así Ahí Y vamos a poner la S ¿Cómo hago una S acá? Pues así Miren Ahí Y ahí está Guestpix Y vamos a ponerle Con azulcito Y vamos a poner a Martrix Vamos a poner a Martrix Tampoco nos lo pusimos Miren Martrix A ver M La K Tac Tac Ahí está Mark Ahí está Muy bien Guestpix Y Mark Esperense porque no aparecen Esperense que no aparecen Duxer Can Boghat Foxy Editor Chargon Tadeo Yunix Javi Alex Bog Drinka Humberto Goku Power Guestpix Y Mark Ok Ya están Ya estamos Estamos bastante Hoy Hoy no morimos Pero Casi me caigo Literalmente Esa es recién Así que Espero les haya gustado Este capítulo de Cuarentena Craft Vinimos Espero que dejen su like Suscribirse Para más capítulos Y bueno Acuérdense que Estamos haciendo directos A partir de las 22 horas Argentina No todos los días Pero de día por medio Hacemos directos Y estamos jugando Estamos en una serie de suscriptores En survival También como están viendo acá Que se llama GTA Cubos Lo llamamos así Por el hecho de que Estamos haciendo tipo GTA 5 Roleplay Pero con suscriptores Y la verdad Está súper bien Así que Los espero A esa hora Así que nada Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo De Cuarentena Craft Aquí en Anime Que tenemos un contenido Bastante variado Bye bye